Es un lugar donde se reúnen todos los expertos y especialidades sobre el tema hídrico, así que es un buen lugar como para compartir experiencias y sacar conclusiones que puedan ser aplicables para mejorar la relación con nuestros recursos hídricos. Son más de 400 trabajos de exposición, 16 mesas redondas con temas diferentes como Guaraní, Cuenca del Plata, Cuencas Interjurisdiccionales, el nuevo Código Civil, el cambio del Código Civil ante los aspectos del agua, el tema del agua, y otras cosas que son de mucho interés al país. Este año le hemos agregado en esta edición del 2015 una cosa nueva, distinta, que es la Expo con agua y un espacio cultural. Son dos espacios nuevos que se crearon dentro de este ambiente, que es por un lado una exposición que se va a hacer en la vieja usina, en el Centro Cultural Vieja Usina, donde se van a exponer los últimos avances de lo que es la parte, digamos, de algunas empresas, los últimos adelantos tecnológicos en el sector agua, y también va a ser institucional, o sea, las instituciones van a poder también exponer algunos de sus desarrollos, digamos, técnicos que puedan realizar, y un espacio muy interesante para docentes y alumnos de algunas escuelas de Paraná que puedan hacer y que puedan interrelacionar con el tema cultura del agua. La toma de conciencia es algo que nos tiene que involucrar a todos, y por eso hago hincapié en el lema de este Congreso, que es el agua como política de Estado, digamos, y bueno, desde el Estado, nosotros convencidos de que debe ser así, es un poco parte del apoyo que ha dado la provincia, la organización de este evento, y bueno, el agua como política de Estado requiere el compromiso de todos los actores y la participación de los mismos, porque este, digamos, este recurso tenemos que cuidarlos entre todos. Así que, bueno, el tema del compromiso y de la conciencia que hay que ir creando, yo creo que se está trabajando mucho con el tema de la cultura del agua, como bien decía Oscar recién, de tal manera que las generaciones que nos van a suceder, digamos, tengan en cuenta la importancia que el recurso agua tiene para toda la sociedad. Se está esperando aproximadamente entre 600 personas aproximadamente, entre los expositores y los que vengan, digamos, solamente para asistir. Ya hemos tenido consulta de gran parte de todas las provincias del país, inclusive vienen hasta Tierra del Fuego, por decir, Mendoza, para tomar y Salta, o sea, prácticamente los lugares más lejanos con respecto a Paraná, ya tienen comprometida asistencia, más la región. Tuvimos la sorpresa de que muchos países latinoamericanos, México, Ecuador, Uruguay, Paraguay, van a asistir a nuestro congreso y también una presencia singular, a raíz de una conexión que tiene la Facultad de Ciencias Hídricas de Santa Fe, donde viene un director de una maestría, de una carrera de recursos hídricos de Angola. Así que también hay presencia africana en nuestro evento, así que lo cual esto va dando, digamos, un marco muy interesante, porque esto va a ser un diálogo permanente para poder elaborar cómo se está trabajando en otros países, en otras regiones, y de alguna manera esto vamos a sacar muy buenas conclusiones que luego serán difundidas a través del medio universitario y seguramente los medios de comunicación en general.